¿Qué es esa de la... ...actitud? Muy aburridor. ¿Y eso que nos tuvo? 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 Sí, es que fue el que hizo la prueba. ¿Y qué le maleta tiene? Tiene barcita. ¿Y viene con una maletita? ¿Un maletín? ¿Un maletín? ¿Un maletín? ¿Y eso? ¿Y es casi calvo y unos pelitos en ahí? Es que yo no sé, yo no sé por qué está ahí. ¿Se sienta en la mitad? ¿Usted no perdió el examen abajo? ¿Pero ellos la contratan? ¿No sé en ese sentido? Oiga, ellos se le hicieron el examen abajo y ese el año pasado lo perdió. ¿Cómo que está diciendo? ¿Lo perdió? ¿Cierto? ¿El que lo perdió con los dos? ¿Será que está de colado? ¿Eso se coló? No, pero lleva colado como ocho clases. ¿Sí? No, 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 no. ¿No? ¿Eso es? ¿No? ¿Qué bonito nosotros enterarnos desde nuestro quehacer pedagógico? Porque nosotros llegamos allí y en la universidad nos dicen que es la soledad del maestro. ¿Por qué la soledad del maestro? Porque yo estoy en frente y estoy solo. O sea, ustedes están allí en grupo y se encuentran y en todos esos paradigmas que se forman en torno a una clase y en torno a lo que puede ser el maestro. Está el paradigma de que tú estás soledad del maestro y de la maestra. Pero no solo así, sino romper paradigmas. Como que el profesor se va a saber todos cuantos no es cierto. ¿Todo es cierto? No es nada cierto. Tuve un protagógico y yo digo, oye, no lo sé. Y lo más normal, lo que siempre he dicho yo, yo no lo sé, pero la próxima clase la voy a ver cómo se va a responder, porque no me acuerdo o no. ¿Dónde está? No, yo me paro aquí de... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Para que ustedes llegan hablando así como ahorita, entonces ya van los que son desorientados ya por también. Pero tú y la propuesta braga. Por ejemplo, al principio, usted la tenían como... ¡Ah! Sí... Pero resulta que es la forma de ser, pero si no la entiendes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se sienta así, y lúdica es lúdica, y él 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 es lúdica, no importa, pero es de buen corazón, o mejora o no es mejora, o sea, yo digo que son críticas constructivas, porque no estamos criticando lo que se llama la noche, por ejemplo, usted, por ejemplo, a mí yo creo que dice, no, dictamos mucho, pero yo digo, por lo menos lea lo que no les gusta, porque es un... Bueno, esto es para movilidad, ¿qué esperan en el ciclo sexto? ¿Qué esperan ustedes de movilidad? Ven así, estén que... Ahí siguen hablando de cada una. ¡Ah! ¡Aquí a mí! ¡No, no, no! Yo la entiendo bien. ¡Ay, qué bueno! No, sí, o sea... No, explica, explica, bien, eso. ¿Sí? No sé, está, 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 está. Entonces, pero te toco como tres clases, ¿no? No, y toco, sino tres clases. Y las últimas dos bonotas y cosas así. O sea, realmente clase como clase no ha habido. O sea, tiene que haber unas clases de movilidad fundamental. Ahora, hola, hola. Es para usted, profe. Es eso. ¿Ago? Agosto. Pero ya clase es clase. Sí, pues, sí. Porque es que realmente lo que vi, yo vi muy poco. De cifrar una fotografía, un mapa y no más. Y pasada de evaluación. ¿Por qué trabajamos con el cual? Sí. ¿Cuál es el idioma? Pues todo eso. Yo así sí. Sí, no hubiera. La profe hizo. Yo de la fotocopia y el examen. El sí no hubiera. Bueno, ¿y qué les gustó y no les gustó de la profe? Es que no me gustó el genio. No, pero me tocaba ya. ¿Por qué es por ese grupo? Claro. Y es que llegaba ya con la armadura. Ahí se va enjereciando la gente. De una vez con la armadura, pues sí. No, sí llegaba ahí de una. Pero yo sí lo entiendo. Porque es que de verdad es que... Dos clases que hay en la señora Cortázar que yo le sigo. Andrea. No se me cae ni el nombre. No se me cae ni el nombre. Ya le llamaron a tú. No, yo tengo el camino ahorita de dicción. Desmite mi cabla. Por ejemplo, en la profesora de informática, pues se quejaban de que por qué. ¿Cuántas clases nos dio como dos? No, pero usted, a nosotros sí dan más. Las mismas, me puse. No, pero usted es dos. Cinco clases, pero cinco. ¿El hizo? ¿Era? Sí. Se nos había escribido en el computador, a tener una carta y... Y el cuaderno revisó todo. Bueno, ya sé cómo hacen, cómo se entra un otro programa para... Claro, que es sistema operativo, con esas cosas. Eso hasta ahí de cartería. Bueno, hablen bien o si no. Que hablen bien. Que hablen bien y si no. Nos vemos en ciclo sexto. Ya terminamos con ello. Pero la profe terminó con nosotros porque no nos quiso editar más clases. Ay, qué bueno, eso le dicen a vos. Ay, sí, eso le dicen a vos. Pero Lorena que ha aprendido mucho de lo que yo no sabía. ¿Sí? Sí. Yo primero la nada más que... ¿Cuáles son las mejores platitudes? ¿Así es la aromática deliciosa? ¡Deliciosa! ¡Ah, esta es una rosa de preguntas! ¡Ay, ya ola! ¿Ahora las manos? ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es lo único que me ha dicho? ¿Pose de aromática? ¡Pose de aromática! Es el último tema que me ha cogido. Sí, claro. ¡Pose de aromática! ¿Pose de aromática? ¿Pose de aromática? Si no, si no hay silencio no es truco. ¿Pose de aromática? ¿Yo dije? Si, yo dije eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Que hizo... Si no hay silencio no puede. Si no hay silencio no puede. Si no hay silencio, ¿cómo le explico a la verdad? ¡Ja, ja, ja! No, pero el temperamento es muy bueno ella. ¡Ja, ja! Porque no me conoce. ¡Ja, ja, ja! Pues por lo menos con nosotros nos demuestra eso. Ya que dice mi prima, pues su estudiante la quiere porque no la conoce. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En mi casa dicen, no, ¿usted lo quiere esto? Los de afuera menos todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y mi temperamento cómo es? Eh, regular bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, bueno. Sencillo. Sí. ¡Ja, ja, ja! Pero no lo veamos esto. Pero no se ve. No, a mí se me ha gustado, digamos, lo suyo, digamos, porque es como forza la disciplina. Pues qué cosa que tú tienes que respetar. Ese pedacito que sí. Pero la gente no entiende eso. La gente cree que yo. No, pues yo le digo sinceramente, yo nunca le he visto a usted enojada. ¿No? No. Ni que me vea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es demasiado bravo? ¡Ah, está bueno! ¡No! 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 ¡No!